Vivir tu amor en plenitud y cambiar Nuestras vidas y nuestro ser Dando frutos de ese amor Siendo testimonio en nuestro caminar Nuestras vidas y nuestro ser Dando frutos de ese amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada Pero algunos decían Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa Pero Jesús que conocía sus malas intenciones les dijo Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios Eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes El que no está conmigo, está contra mí Y el que no recoge conmigo, desparrama Palabra del Señor 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 ¿Pueden sentarse un momento? Queridos hermanos, quisiera detenerme en el evangelio del día de hoy Que es del evangelista Lucas Inicia la narración hablándonos de un exorcismo Que hace Jesús a una persona que estaba poseída por el demonio Y que la hacía mantener muda La hacía mantener incomunicada Con aquellas personas que la rodeaban Y a partir de este detalle De la persona muda Quisiera luego también unirlo con aquello que dice el profeta Jeremías O aquello que Dios manda decir a través del profeta Jeremías Al pueblo de Dios El profeta le comunica a su pueblo Escuchen mi voz Y yo seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo Detenernos a pensar En esta dinámica Escuchar Y hablar La fe entra por la escucha La fe no entra por lo que vemos Ninguno de nosotros ha visto a Cristo resucitado Está presente en el Santísimo Sacramento y lo creemos Porque hemos escuchado de las palabras de su boca Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre Pero nuestra fe La fe de la iglesia Es una fe que entra por el oído Y la fe en Dios Entra también por el oído Jeremías Le reclama al pueblo Escuchen la voz del Señor Y ustedes entonces serán mi pueblo Y yo seré su Dios Después de la escucha viene la obediencia Viene de la palabra latina Op audire Que significa Someterse a aquello que yo he escuchado No como el esclavo que se somete a una orden Sino al contrario Con aquel que ha escuchado a Dios Y por amor Recibe su palabra La vive Se somete a su palabra Y luego Viene entonces La proclamación El hablar No podemos hablar Si no hemos escuchado Y aquí cito entonces a San Pablo que decía He creído Por esto He hablado El mudo no podía hablar No solamente Porque Se encontraba poseído por un espíritu mudo Que no le permitía Y que le imposibilitaba Comunicar La fe O comunicar la experiencia Estaba atado Estaba verdaderamente atado Y cuantas veces Nuestra experiencia De la no escucha del Señor De la no obediencia del Señor Nos hace sumergir En experiencias En las cuales nos sentimos Verdaderamente mudos No podemos comunicar Aunque el sentido Del habla Este bien El espíritu Se siente atado Se siente Incomunicable Incomunicable Es cuando normalmente Dicen las personas Que siento un nudo en la garganta O siento algo Que no puedo decir Padre De eso hay que liberarse Y no es precisamente Un demonio Sino que tiene que haber La experiencia De la escucha De la que habla Jeremías La experiencia De la fe Y de la obediencia Para luego Que se cumpla Lo que dice San Pablo He creído Porque he escuchado Y luego puedo hablar Luego viene la tercera parte Que es el testimonio De aquellos que creen Y hablan de las maravillas De Dios en su vida Esa es una experiencia Que tenemos nosotros Que buscar Realizar Escucha Obediencia Es decir Ponernos Bajo aquello Que Dios nos enseña Porque es bueno Y luego Nuestro corazón Será librado Como ese hombre Que fue desatado De ese demonio Que lo mantenía Callado Que no le permitía hablar Que no le permitía sacar Aquello Que lo hacía Una persona Incomunicada Con la realidad Con los demás Y después de que Jesús Realiza este exorcismo Y esto ya es una segunda parte O un segundo momento De esta homilía La gente comienza a hablar Nosotros somos Hablones Nosotros somos Criticones Y comienzan a criticar Mal a Jesús Comienzan a decir Este saca los demonios Por el poder de Satanás Este Tiene pacto con Satanás Porque si no No pudiera expulsar Los demonios Y comienzan a hacer Conclusiones Que no parten De la experiencia De la escucha Y de la fe Y entonces Jesús Le dice Un momento Un momento Se equivocan ustedes Si piensan Que yo Expulso Demonios En nombre del mismo Satanás Y Jesús Les dice una cosa Es imposible Que el diablo Que el demonio Este dividido Este dividido En su mismo Reino Porque si no es como Los reinos Que ustedes conocen Que están divididos Y un reino dividido Se destruye Y se cae Casa por casa Si yo Dice Jesús Expulso Los demonios Es porque El reino De Dios Está en medio De ustedes Y aquí La clave Está en unión Diablo Significa El que divide El que desune Y el diablo Divide A aquellos Que procuran El bien A aquellos Que desean Hacer el bien Aquellos Que desean Alcanzar Lo bueno Aquellos Que llevan Un camino De santidad Típico Caso Un matrimonio Que está Buscando Alcanzar La santidad Un matrimonio Cristiano El primero Que va a estar Ahí Metiendo Aquello Que significa Su nombre Diablo División Desunión Es Él Porque Él desune Para el bien Desune Para lo santo Desune Para aquello Que es bueno Basta Que también Nos pongamos De acuerdo Un grupo De personas Para hacer El bien Que comenzarán Las tentaciones Para que Evitemos Nosotros Unir las fuerzas Y hacer el bien Pero el diablo Es inteligente Él no desune Para las cosas Del mal Al contrario Une fuerzas Para que el mal Este presente En la vida De los seres Humanos Y en la tierra Si no pensemos A cuanta gente Se une No solamente A nivel micro Social Sino macro Social Para tanto mal Las bandas Delictivas Las bandas De narcotráfico Que son Una cosa enorme Donde tantos Han apostado Su vida Donde tantos Han comprometido Su vida Y como Es eso posible Porque el demonio Nos da fuerza Para unirnos Hacia el mal Y el demonio Nos tienta Para dividirnos En el hacer El bien Como en el caso De tantos Matrimonios Y tantas Otras realidades Y por eso Jesús le dice No se equivoquen Ustedes No piense Que el diablo Está dividido El diablo Une para el mal Y desune Para el bien Padre Entonces Es una fuerza Maligna Que se contrapone A una fuerza Benigna No No son iguales Las fuerzas El bien Siempre va a tener La última palabra El amor Siempre va a tener La última palabra La verdad Siempre va a tener La última palabra No es un dualismo De fuerzas Que luchan Para ver a la final Quien gana Sabemos nosotros Los hijos de Dios Que el bien Dios siempre triunfa Pero que en la Que en el camino Por el cual va a triunfar El bien A través de nuestras obras El demonio Nos va a tentar Para dividirnos Y evitar Que hagamos En lo bueno Y nos va a unir Como tanta gente Se une Para hacer Verdaderos males No solamente A toda la humanidad Sino a cada persona A cada individuo Pidámosle al Señor Que nos permita Hacer la experiencia De la escucha De la obediencia Para luego hablar Y proclamar Ser liberado De aquello que es malo Aquello que Ata nuestra vida Y que no nos deja Hacer el bien Y sobre todo Que nos de La conciencia Para hacer el propósito De siempre Nosotros Sumar nuestras voluntades Sumar nuestras capacidades Sumar nuestras actitudes Sumar nuestros deseos Para el bien Y contraponer A todo deseo del mal Nuestras actitudes Es decir Que no nos reunamos Para hacer el mal Que va desde una crítica Hasta los grandes males De la sociedad Que pasan por el aborto Que pasan por la violencia Que pasan por el narcotráfico Que pasan por el sicariato Por la muerte Que para eso No nos unamos Sino que nos unamos Con nuestras mejores fuerzas Para el bien Para que se note Que el reino de Dios Está en medio De nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo